Lo que dice esta carta, nadie debe saberlo, Cuaca, nadie. Pero, 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 Altagracia, no hagas eso, por favor, que esta carta no puede servir para algo, no hagas eso. Cuaca, no, no, nadie debe saber que hay un túnel desde la barraca ante la iglesia. Ay, pero bueno, Altagracia, se supone que nadie ha caminado por ese túnel por lo menos en 20 años, mija. Y nadie lo va a saber. Esto debe quedar entre tú y yo, Cuaca, ya lo sabes. Ya, ya, está bien, tranquilízate, nadie va a saber sobre el túnel. Ok, ya. ¿Para qué papá habrá mandado construir ese túnel? ¿Eso qué importa? Los que sabían del túnel ya no están. Ya nadie podrá contar nada, Altagracia. Nadie. Cuidado con el escalón. Cuidado. Mira, es un bombillo. Aquí, ¿de dónde está el cielo? Vana, Gloria, este lugar asusta a cualquiera, ¿verdad? Sí, esto es como una especie de pozo, también hay, hay velones, candelabros. Bueno, los santos, ¿no? ¿Nos conseguiste, Simón? Sí, aquí está. Bueno, pero, pero, ¿por qué Sebastián nos habrá traído este aquí? ¿Qué es lo que él quiere que nosotros sepamos? Ah, pero ¿y si estamos debajo de la iglesia? Bueno, eso es averiguándolo ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y cuando muero por ahí no estoy en la iglesia, hay que cuidar. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!